buenas gente cómo va estamos aquí en prevoluto en soccer 2017 trial edition modo my club y lo prometido es deuda eso ante todo o sea os dije que si llegáis a los 100 likes yo iba a coger y os iba a traer otro volopening me vais a arruinar me he tenido que hacer caldo para poder conseguir el tema de tener ocho huecos para hacer un volopening de 80.000 lo que vamos a hacer es ya esto os llega el martes vale porque ya tenía programado los vídeos del lunes y cuando ya los tenía programados los tenía preparados ya para que nada estaban a punto ya de salir se venía el tema de los 100 likes y tal lo único que os voy a decir es os voy a poner esta imagen si llegamos a los 100 likes pues muchísimas gracias y bueno yo creo que mantener el ritmo de 100 likes sería la leche para el canal y bueno para el próximo evento se cae volopening o sea 100 likes no os voy a pedir más porque es una locura tampoco pensar y digo digo más likes tal no porque si lo traigo el martes tenía que ser hasta el miércoles porque si no juegues ya hay nuevo evento y tal digo prefiero que no haya tanto lío digo mejor así si le dais al like y llegamos a 100 likes pues a ver si vamos batiendo récords y tal y mantenemos el ritmo de likes y tal pues es la leche pero tampoco es una cosa que os vaya a decir madre mía es necesario no es simplemente que el canal gana mucho con likes no gano dinero no gano de comer con los likes ni nada porque alguno hizo necesito comer tal ese comentario de esa persona y tal pues bienvenido pero vamos que un like no te da de comer ni te da dinero eso porque lo sepáis pero es simplemente una posición a posicionar el vídeo guay para que la gente lo vea para que el canal crezca dicho esto vamos a hacer un volopening de 80.000 gps pero voy a traer yo ya dos jugadores del evento vale que los tengo para conseguir y así aumentamos las probabilidades de que nos salgan otros jugadores mejores vale el primero es brian ruiz vale el jugador que ahora mismo está en la liga en el sporting de portugal la liga portuguesa y es costarricense y lo vamos a buscar con una combinación que es extremo izquierdo de tres estrellas vamos a hacer rapidito esto para para irnos al volopening de 60.000 a ver si nos toca otro otro bola negra guapo ahí interesante aquí le tenemos que meter la edad son 30 años o más y vale y aquí la altura porque hay varias combinaciones pero nos lo vamos a llevar con la altura que es un 85 o más vale ya nos quitamos porque el otro también viene con 79 media el tío cojono es tiene muy buenas características lo vamos a ver rapidito vale porque tampoco quiero que el vídeo sea muy van pero ahí tenemos brian ruiz con la cara y tal guay vamos a ver los detalles un poquito por encima para verle bueno control de valor 80 regate 80 fuerza explosiva 81 pensad que aquí nos vendría nivel 1 esto es nivel 1 no está nada mal para ser nivel 1 si os digo un poquito por encima 85 las que están al 80 80 pase raso pase bombeado 80 control con giro 80 o sea no está nada mal el jugador está muy bien es un jugador encima guay bueno vamos vamos al lío 71 de media extremo derecho no está nada mal le podemos dar uso porque nos está en los extremos derechos y el otro es un jugador ya brand 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 así un poquito es alemán del leverkusen y lo vamos a traer porque también está ahí ese extremo izquierdo o sea que se va a venir por aquí con el extremo izquierdo obviamente que tenemos dos si nos los que pillamos ya se viene por aquí el tema de finalización de habilidad finalización busquemos lo como la finalización finalización por aquí ya vemos que está ahí con otro ahí todo por el todo y 185 más de tres estrellas aquí lo tenemos brand 78 de media tampoco es un jugadores que bueno no están males son jugadores me tiene su carita y todo el día y vamos a ver los detalles a nivel 1 un poquito 81 de control de balón está próxima 79 velocidad 76 a nivel 30 control de balón 86 velocidad 81 fuerza explosiva 83 bueno igual brian ruiz es bastante mejor pero bueno tiene su carilla y todo brand 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 no sea alemán no sé cómo cómo se puede pronunciar a la perfección y vamos a irnos ya con lo que interesa que son los jugadores del volopening de los goleadores de champions y nada bueno a ver a ver si viene un bolita negra y ya lo dejamos esto precioso vemos aquí esto que nos lo han pero lo bueno que tengo a versálico y tal y tengo algún jugador que me pinchado y tal que lo sacaremos y eso pero vamos a ir con esto mejor bueno que en verdad en verdad podría estar muy calidad porque hay un jugador que está aquí en goleadores y lo podríamos sacar podría hacer 50 mil y ese bueno vamos a ver vamos a a ver tranquilos vamos viendo sí porque si no lo voy a aprovechar bueno bola dorada vale perfecto ben yeder sí señor toma sevillista y para adentro para el saco genial nos viene fenomenal vamos a su dayes antes de todo bueno tiene es rapidito es que me gusta mucho ben yeder me gusta mucho el pasaje es bajito bueno unos 70 pero no es un delantero que le puedas buscar al remate y todo pero en salto y eso 75 bueno 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 no está mal podríamos probarlo podríamos probarlo delantero centro a mí me gusta mucho a ver si ya podemos completar jugadores del sevilla y tal y nos venimos aquí y nos venimos aquí con un algo guapo para saber de la final así porque tal si nos viene el de oro guay si nos viene el jugador que está en goleadores uno que nos ahorraríamos una probabilidad menos y así ya bueno pues acercar a bola dorada que es neto de la juventus que me lo cargue y aquí es eso no es el rogan y el rogan y perfecto rogan y aparte un central que me lo cargué y dije qué lástima pues justo que eso el detenido que tiene muy buenas características de defensa la verdad que está muy bien lo vamos a añadir a mí un bros my club y os lo voy a enseñar aquí un momento porque creo que era rogan y el que estaba y era el que quería digo si me lo dan digo si me dan la bola gratis y igual me lo intento sacar 79 de media era rogan y no era rogan y a ver porque había otro si hay que está perfecto en los otros dos no eran bien bien pues una probabilidad menos de bola plata y bueno ahí está la cosita efe cuidado bueno vamos a ir con lo que nos queda nos quedan cuatro jugadores por sacar vamos a sacarlos sin pisa sin prisa pero sin pausa sin pisa bueno esto era de esperar lo normal es que se venga alguno así meh medi lo miré de intentar sacarlo con jugadores y tal pero no no era posible era posible pero no lo tenía en otros europa lástima pero bueno vamos a esos detalles segundo punta tiene ahí sus características y tal bueno potencia de tiro 82 regate 84 control de balón 80 y bueno está bueno nos quedan tres jugadores y a ver qué se viene nos quedan tres y espero que se venga algo pues como una bola negra para mantener el ritmo o no es otra plata parece ser que este voloperting ya va a ser Pues sí, bueno, pues El Dinamo de Kiev Tiene la cara, pues, predeterminada Del pro, sus características Madre mía, apaga y vámonos O sea, jugador Que no tiene nada bueno La verdad que Este se va afuera, eh Este se va afuerísima, chavales Y, pues, nos vamos a ir aquí Otro por aquí A ver, a ver, a ver, a ver Nos quedan dos chances Nah No va a ser, eh Ya hemos tenido demasiada suerte estas últimas veces Va, ya lo tuve Qué lástima que lo echara Por el Totosalvio Pero tiene su carilla y todo Y, bueno, es un extremo de techo Con buenas características Como fuerza explosiva 90, eh Pero, claro, me lo saqué al 1 Tenía muy malas características y tal Así a lo mejor le damos una chance Vamos a ver Vamos a ir viendo Pero, bueno, mucho mejor que otras cosas Pero vamos Culminar la serie de ball openings De los goleadores de la Champions Con un bolita Con un bolita negra ahora Te daría niquelao Niquelao, chavales Y eso estaría muy bien, eh Pero, pues nada, plata Pues nada, pura plata, chavales Hemos tentado la suerte Y la suerte nos ha pegado así en la cara ¡Pah! Nos ha pegado un revés Y nos ha dado Puro plata La verdad que Que nada Sinceramente Creo que lo recomendable es ya parar Porque sí que es verdad Que hay muy buenos jugadores y todo Pero no vamos a llegar No vamos a llegar Está claro que no vamos a llegar A nuestro objetivo Estaría muy bien Pero no es por el tema del dinero, eh Que al dinero se podría llegar Es por el tema de los huecos Nos vamos a quedar con las ganas De Suárez De Sergio Agüero De Robben Vidal Müller Kevin De Bruyne Di María Ozil Marco Reus Y Cavani Como mucho más Por todo lo demás Tampoco me preocupa Supongo que irán saliendo otros eventos La verdad que no está nada mal Porque hay muy buenos jugadores Este evento está bastante asequible Pero es que de huecos no llego, chavales No llego, no llego, no llego Vale Me vale 65.000 Creo La siguiente Los siguientes 5 huecos No, no No renta ya Bueno, renta Pero pica, pica Y se tiene que ir haciendo poco a poco Y no puedes ir tirando Porque si ahora hago 2 Y hago 10 huecos Me quedo sin GPS Entonces nada Yo creo que Lo que os he dicho Si llegamos a ver 100 likes Pues le daremos potencia al vídeo Potencia al canal Os lo agradeceré enormemente Y no os puedo pedir nada más Porque la verdad que sois increíbles Y poco a poco estamos creciendo Que eso mola mucho Vamos a quitar ya la imagen esta Y vamos a ir dejando por el vídeo por aquí Ya sabéis Podéis dejar cualquier cosa en la descripción Y nos vemos en el siguiente Adiós